Hola chiquis, que tal estáis? Espero que estéis super bien Bueno, hoy voy a probar con vosotros en un vídeo, bueno en este vídeo El dispositivo Lumispa de Nuskin Deciros vale que yo lo tengo así con el cabezal negro Porque bueno, lo tengo así pero que el de normal sería con el cabezal en este color Sé que es una tontería pero bueno, para que lo tengáis en cuenta Venden los cabezales luego aparte y venden los negros que son de edición limitada Igual que el dispositivo le había en negro pero ya no, porque era edición limitada Así que para que lo sepáis, que el que os estoy enseñando sería el mismo dispositivo que vosotros podréis comprar Pero con el cabezal azul, que da igual porque la función es la misma Bueno, lo primero de todo, cuando compras el producto te vienen estas dos cosas, vale? Más los cargadores y tal, y el soporte que bueno, es donde se carga Pero que lo puedes tener así puesto en el baño que queda la mar de bonito El dispositivo y el gel limpiador Hay muchos diferentes, vale? El mío es el de piel sensible Lo tenéis para piel grasa, para piel con granos, para piel normal, mixta, etc Tenéis varios modelos obviamente para cada tipo de piel Y tenéis en la página web de Nuskin Tenéis un test que podéis hacer para saber cuál es el más adecuado para vosotros Bueno, sin más lo voy a probar que a eso he venido a este vídeo Me voy a hacer media cara, vale? Para que notemos, si se nota, a ver, la diferencia entre un lado y otro O para deciros yo qué siento, no? Más bien Bueno, lo primero que voy a hacer va a ser humedecer un poco la piel Y nada, voy a poner una gotita O sea, mirad lo que he puesto de limpiador, vale? O sea, una gotita de verdad Y ahora, bueno, lo voy a repartir un poco En las tres zonas Y voy a empezar por la frente, vale? Le voy a dar al botón Y esto lo que hace es una especie de vibración Vale? Que lo que hace es estimular la piel Vale? Nos estimula la piel La limpia en profundidad Minimiza poros Te da una sensación de la piel más tersa Más suave Tiene un efecto acumulativo Antiedad, vale? Que cuanto más lo uses, pues Más tersa, más fina Más luminosa Te va a saber la piel Es deciros que el dispositivo Esto, vale? Lo que es el cabezal Es de silicona médica Así que lo podéis usar toda la familia O todas las que viváis en el mismo piso Vale? Quiero decir que No es un dispositivo Que tenga que ser de uso exclusivo para una persona Sino que lo podéis usar todos Porque es antibacterias Vale? Y bueno, vamos a empezar por la frente La verdad es que el masaje que da Es súper, súper agradable Porque no da la sensación de que estés Limpiando la piel Sino más bien Al contrario O sea, te da la sensación de estar No sé, dante un masaje facial Muy, muy agradable Y bueno, veis? Eso ahora mismo me ha avisado De que tengo que cambiar de zona Es como de vibración Pero es como un masaje Que ya os digo que a mi me resulta Muy agradable Y la verdad es que relaja muchísimo Es recomendable usarlo dos veces al día O sea, lo que es mañana y noche Y bueno, si notáis que se os seca la piel Pues os echáis un pelín más de agua Aquí ya me ha avisado que me cambie de zona No tiene ninguna contraindicación ¿Vale? Lo digo por el tema de la rosácea De hecho, es recomendable Y solamente son dos minutos al día Que podemos sacarlos perfectamente Bueno, ahí me está avisando que cambie de zona Pero También le podéis dar al botón ¿Vale? Y pararlo Porque Yo creo que yo Ya lo noto ¿Vale? Y ahora lo que haríamos sería Deciros Que si me hubiera olvidado Deciroslo O lo podéis usar en la ducha ¿Vale? Y vamos Que se puede mojar Sin ningún problema Y ahora lo que haría sería Limpiarlo Y ya está Y apagarlo Para el próximo uso Finalizaríamos con nuestra crema facial Que en mi caso es un aceite ¿Vale? Es un aceite facial Es de Pixi De Pixi, no de Pixi ¿Vale? Y simplemente me lo aplico Y bueno, este es el resultado La verdad es que Es una cosa que Creo que necesitáis O sea Por ejemplo Yo he probado el foreo He probado el Clarisonic He probado un montón de dispositivos Esto de limpieza Y todos Nada más usarlos Me han empezado a salir granitos Yo sé que eso es como Lo primero que pasa ¿Vale? Cuando pruebas un dispositivo Que te empiezan a salir granitos Porque empieza a salir la suciedad De la piel y tal Pero con este Desde el primer uso No me ha pasado Lo llevo usando Una semana y pico ya Y vamos Es que solo tenéis que ver Cómo se queda la piel Si pudierais tocarla Es que es como Si fuera Que se renueva la piel No me sé explicarme Os voy a dejar el link ¿Vale? Por si os interesa Echarle un vistazo Aquí abajo ¿Vale? Solo tenéis que pulsar En la cajita de información Y se abre Y tenéis un montón de links Y más información Sobre el producto Y nada Nos vemos como siempre En el siguiente vídeo Chao ¡Gracias! Gracias.